Pasando por el monasterio de Irache, donde recibían hospitalidad y toda clase de atenciones para seguir su andadura. Por ello, Bodegas Irache ha querido sequiar a los peregrinos con un trago de vino en la fuente creada para ello, queriendo continuar con la generosidad del lugar después de tantísimos años. La realidad de este gran vino, echa un trago y brinda por la felicidad. La fuente de Irache, fuente del vino. Y aquí estamos todos tomando una copita. Buenísimo.